Yo le he hecho varios llamados que se apersone él para que tome las riendas de la problemática de nosotros, de la mojana. Yo sé que él tiene buenas intenciones, pero de pronto sus co-equiperos como ministros y directores de unidad de pronto no interpretan muchas cosas positivas y pensamientos buenos para crecer a nuestra patria que tiene el señor presidente de la república y lo invito a que nos pongamos el motor para poner a producir nuestra patria y seremos sus aliados.